Muy buenas gente, soy Warchi, estamos aquí en una nueva Ranked Just con Freya Estamos aquí un poquito con picks fuertes, vamos a jugar con picks fuertes últimamente Quiero subir un poquito de puntos y elo, ¿no? Porque hace un tiempo que no estoy subiendo casi nada de picks fuertísimos, ¿no? Realmente, así que me apetecía subir algo fuerte Y como no, un pick muy fuerte es Freya Nos ha tocado contra un AD Carry Lo sabéis que los AD Carry son buenos contra todo en general Pero Freya es fuerte también contra concretamente los AD Carry Pero a la vez los AD Carry son fuertes contra Freya Sabéis cómo funciona el tema, está muy igualado Y me he comprado Hawk para ganar más early Él no se ha hecho Hawk, así que yo he hecho en un momento el buffo, evidentemente Y bueno, debería haberme lo comprado al 2 el Hawk realmente Para tener un poco más de push, pero bueno Voy a perder ahí un par Vamos a ver si podemos castigar a este tío que es un 1 encima O sea, le va a comprar trascendence de primero Así que todo el buffo que le aplique es bueno Teniendo en cuenta que no tiene robo de vida de momento Voy a pegarle un poquito Le pego un poquito yo a él también Ok Tío tiene buena regeneración de mana yo, ¿no? Dando en cuenta que él tiene el blue y yo, ¿no? Tiene bastante sentido Ok Ya voy a subir al 5, tengo ulti Pero todavía no tengo suficiente daño Porque Vamos a hacer seguramente un fatality de primero No sé, estoy pensando Podría hacerme un fatality de primero O hacerme una witchblade de primero Que le bajará un montón el daño Creo que haré una witchblade, sí Vamos a hacer aquí un buffo A ver si puedo hacer su speed Sería de lujo Su speed para mí Vale, vamos al lío El tío no quita mucho de momento Yo haré witchblade antes que botas incluso Se está haciendo un speed Un red, tal vez No, ha ido directamente a la línea por detrás Para que no le pegue yo Sabía que me intentaría cancelar el back Pero bueno Witchblade completa Su daño va a ser casi nulo para mí De momento durante un buen rato además Y nos haremos de segundo probablemente fatality Quizá no haga ni botas En los primeros minutos Porque con el fatality tengo mucho chase Lo que pasa es que tengo poco daño Pero mucho attack speed Entonces ¿Me interesa attack speed? Sí, me interesa attack speed Fatality me da un poco attack speed Pero con tener más attack speed Pues me interesa más todavía Para tener el push mejor Así que Haremos fatality sin duda Y bueno De momento vamos bien en la partida Vamos Por encima suyo Tenemos timeados los speed nosotros Así que Bien Ay, qué burazo coño Pensaba que estaba con el arco Pero no Ok Trascendencia ya tiene acabada Más tuneado ahí A ver un poquito de poke que me da Vale Perfecto Mientras no haga mucho poke Voy a echarme esta poción Y voy a irme a hacer un buffo Que en este caso de momento No va a ser el speed Y me lo roba, tío Qué desastre Voy a intentar darle todo lo que pueda No tengo mana ahora para Para tirar el puto ulti Así que voy a morir Lamentable Tirar el 3 Y me quedo sin mana Para matarlo con el ulti Muy mal play Muy mal play por mi parte Y además el hecho de que me robe el red Ha sido un desastre Porque él ha cogido el red Y me ha conseguido matar a básicos Ah, qué rabia me da eso Porque estaba muy por encima suyo Y ahora se me ha puesto igual Bueno, se me ha puesto el por encima Incluso Y lo acabaría el fatal Y se atope Qué lástima De haber tirado ese 3 Totalmente innecesario No me ha gustado ese play Para nada Ahora él tiene el red Tiene más stacks además Por el hecho de haberme matado Voy a intentar robármelo Esta vez voy a guardar el Hawk Ok, está pegando más saco Así que tiro un 3 Y me largo Después del fatal Me voy a comprar robo de vida Sin duda Porque necesito más sustain Así que vamos primero Por el fatalis Tengo buena movement speed Tengo el speed hecho Él no tiene el suyo todavía No lo tiene timeado tampoco Así que en un principio Puedo robarle también su speed de nuevo Y me puedo encarar a matarlo Ahora mismo El tío se está flipando mucho Cree que tiene la ventaja Pero está equivocado Realmente yo si le pego Con los Con el 2 y el 1 activo Me lo como con patatas Pero tengo que Esperar a tenerlo activo Ok, esto es mío Tranquilamente El tío no sabe que está siquiera Me lo hago Y se está comprando robo de vida Así que haremos un divine ruin Para evitar su healing Y ganar robo de vida Nosotros también En cuanto me activo El 2 y el 1 Tiene que salir por patas Está huyendo ya Porque hago muchísimo daño Soy Freya A pesar de que él se ha llevado a Saphir Blood No pienso dejar Que ya se lleve este game Esto está hecho por su parte Vámonos a base Divine ruin al 2 Y quiero que se cure lo menos posible Por eso vamos a hacer un divine ruin Su ataque speed es súper nula Ahora mismo ya que no tiene Ni un item de ataque speed Y yo en cambio tengo 2 Y además tengo la Witchblade Que le bajo su ataque speed Es lo bueno que tiene O sea que una Freya realmente A ver Ok, el tío huye Y ahora ya me curó bastante más Se nota mucho el robo de vida Y lo que se va a notar sobre todo Es el evitar su robo de vida Es lo mejor que tiene esto ¿No? Cancelarle el healing Además que ahora tenemos un poquito de daño Que no teníamos absolutamente nada Y un poquito de Magical Power ayuda Aunque da muy poco igualmente todavía Pero bueno, ese poquito Es más que nada Me metí ahí bajo torre a lo loco Para castigarle un pelín Pero no ha sido suficiente el castigo Así que Vamos a intentar Que no se pueda hacer el red Vamos a ver si llegamos Paso No voy a intentarlo Ya estará hecho En cuanto llegue Y mejor puseos la oleada Ahora tengo mucho más Life Steel No, no, no se ha hecho el red Perfecto Vamos a hacerlo ahora nosotros entonces Esta vez no dejo que me robe más ya Me da el stun Intentando Estoy intentando evitar que me dé el stun Y me da igualmente Porque lo falla Bueno, digamos que lo ha apuntado bien Bueno, quizás Ok Red en el suelo No quiero cogerlo Quiero hacerme el speed Ok, tiene stack de vida ya Mirad que robo de vida Tengo más bestia Y a él se lo estoy denegando Así que Adaptar salto Vamos a intentar acertarle todos los golpes Perfecto Hemos acertado todos Y muerto De eso dependía De acertar todos los golpes Dependía cargármelo, ¿no? Y en este caso Si que nos lo hemos cargado Porque hemos estado acertados Ahora voy a ir a por las botas Quiero más movement speed Quiero moverme rápido Quiero chasearle a saco Y bueno Vamos a ir a por más Puede que me haga una Breathplate of Valor incluso Para tener más cooldown Voy a hacer botas de cooldown En este caso con Con Freya Porque estoy contra una de carry Y quiero tener el máximo tiempo Activo Mi 1 Y mi 2, ¿no? Entonces para eso necesito los cooldown Para tenerlos activos Constantemente Ahora voy a hacerme un Un Tauti Y luego un Breathplate of Valor De último tal vez O quizá un Breathplate of Valor Ya no sé Tal daño tengo suficiente En cualquier caso Vaya por Dios Falla BS3 Muerto Potencial de Freya Muy bestia A pesar de haber empezado Perdiendo por esa mierda De cagada Pero ahora mismo Ya se está notando El potencial de Freya Y bueno Además que le corto El Healing Con el Divine Ruin Contra un Un Realmente está muy bien Vamos a hacer su Speed Antes de nada No queremos que él coja el Speed Y nosotros queremos Tener el Speed constantemente Ok También algo bueno De comprarme el Breathplate of Valor Ahora es que tengo daño suficiente Realmente para aguantarle Y puedo tanquearme más al Fenix Así que vamos a hacerlo Breathplate of Valor Tendré constantemente El 2 y el 1 activo Así que me vale la pena Es una compra extraña Es decir Bueno esta compra no es extraña Si tienes un Divine Ruin Teniendo en cuenta Que el tío va a comprar robo de vida Pero es una compra No habitual La que estamos haciendo Pero va muy bien Es muy útil Para tener constantemente activo Lo que queremos tener activo Que en este caso Es el 2 y el 1 Fijaos que ahora Se me acaba el 2 Y en un segundo Ya lo vuelvo a tener Para volverle a Ponerme ofensivo contra él Ahora está muerto No tiene nada que hacer Y esto va a ser GG Surrender No ha podido hacer mucho Contra una Freya Con una de carry Uff Realmente con otra build Quizás sin trascendencia Porque la build de trascendencia El problema que tienes Que vas A muy poca attack speed Y no tenía casi attack speed El tío no podía encararse a mí Aunque en el principio Me ha matado Según pasa el tiempo La verdad es que Tiene pocas posibilidades Cuanto más le damos Menos posibilidades tiene él Cuanto más tiempo pasa Y con esta build De full cooldown Realmente no ha podido hacer mucho Teníamos constantemente activo el 2 Ya ves tú El tío creía que ya se me había pasado El 2 Pero Lo vuelvo a tener en 2 segundos Gracias al 40% de cooldown Del cooldown reduction Que nos dan estos dos ítems En otra ocasión Harían botas de penetración Tal vez Pero En esta ocasión Contra de carry Necesitamos estar siempre Con daño a distancia Como mínimo Entonces necesitamos hacer esta build Y realmente El comprarse un breastplate Top Valor También te da Ser super duro Y le jode realmente Así que nada Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank Hasta luego